En el vídeo de hoy vamos a aprender 6 tips de costura para principiantes. El primer tip sería elegir para empezar nuestros proyectos de tela costuras rectas ya que las curvas son mucho más complejas. Si os estáis iniciando en la máquina lo comprobaréis fácilmente. Por ejemplo, os dejo a continuación un proyecto en el cual sólo exige 4 costuras rectas. Como estáis viendo son esas banderillas que están en el cabecero de la cama que sólo tenéis que hacer unas costuras haciendo un pequeño dobladillo. El siguiente consejo sería que los primeros trabajos que vosotros realicéis requieran muy poca cantidad de tela. Porque muchas veces cortamos mal o tenemos pequeños errores con los patrones y eso hace que desperdiciemos bastante cantidad de tela. Entonces lo mejor es plantearnos cuando estamos comenzando unos proyectos que exijan muy poquita cantidad. Y en el caso de que haya un pequeño error o haya que hacer una rectificación pues no habríamos desperdiciado mucha tela. A continuación os dejo un ejemplo de dos coronas que como veis requieren muy poquita cantidad de tejido. Sólo el derecho y el revés porque la parte que recubre de abajo es un simple 10. El siguiente punto se refiere a la elección del tejido. Para comenzar yo te aconsejo que utilices tejidos de algodón o que tengan un poquito de cuerpo y evitar los tejidos que tengan caída. Porque son mucho más resbaladizos y se escurren mucho más. Por lo tanto se van a trabajar peor. A continuación te dejo el ejemplo. La tela que tiene flores se trabajaría mucho mejor que el otro tipo de tejido. Por lo tanto os aconsejo evitar rasos, sedas, crepes, etc. El cuarto tip se refiere al tipo de prenda que vamos a realizar. Si empiezas proyectos y lo que quieres realizar es ropa, tienes que tener en cuenta muchos aspectos en lo que es la ropa de adulto para que se adapte bien a las formas que tiene una persona más adulta que a un bebé. Con esto me refiero por ejemplo a tener en cuenta las pinzas. Como observaréis con este tipo de prendas se adaptan muy bien a los cuerpos de los niños pequeños o bebés. La siguiente recomendación es realizar pequeños proyectos. Es decir, que no requieran algo a largo plazo. ¿Por qué? Porque si realizamos proyectos más pequeñitos que requieran menos tiempo el trabajo se verá recompensado más fácilmente y más pronto. A continuación os vuelvo a poner la misma foto de antes donde como veis este proyecto es pequeñito pero enseguida da resultados. Ya hemos llegado al último tip que lo que te aconsejo es que si vas a realizar algún tipo de prenda que lo realices antes en una tela que no te guste o que no te sirva para practicar. Como hemos hablado antes a veces desperdiciamos tejido o nos equivocamos en el patrón y lo ideal es que tú practiques antes en una tela previamente. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Si tenéis alguna duda podéis dejarla en comentarios.